El evento reunió a altas autoridades de Centroamérica y República Dominicana y busca proteger a los turistas de la delincuencia organizada transnacional. Un debate de retos que involucra a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a la Organización Mundial del Turismo. Nuestra región tiene serias dificultades con crimen organizado. Hay datos que reflejan que ha habido algún crecimiento del mismo, el narcotráfico. Pero también es cierto que los distintos gobiernos estamos haciendo grandes esfuerzos. Venimos de políticas que no han sido las mejores. La alerta la ha encendido los recientes ataques terroristas a París, Francia. Los organismos internacionales destacaron la latente amenaza y la importancia que los países deben dar al rubro. Es importante asegurar el equilibrio necesario entre la seguridad por un lado y la facilitación de esos viajes por el otro. Es muy probable que a partir de la fecha fatídica del 13 de noviembre las cosas no sean iguales. Tanto el ataque al avión ruso en la península del Sinaí como los ataques en París representarán de nuevo un antes y un después. Solo quiero decirles que unir nuestros esfuerzos no es solo un enfoque lógico, es esencial para hacerle frente a este problema. La UNO va a apoyar este proceso a los estados en sus actividades en el área del turismo y las seguridades. En lo que va del año la PNC no registra ataques directos a turistas, pero sí delitos como hurto y robo. Las autoridades hablan de destinar más recursos. La propuesta para mí en este momento es una propuesta de establecer un criterio política de estado integral y las peticiones ya las hemos conversado para que podamos hacer un salto cualitativo. Lo que necesitamos es trabajar en conjunto con el trabajo de las Naciones Unidas a través de seguridad y a través de turismo. La Organización Mundial del Turismo estoy seguro que nos va a ayudar. La preocupación de crear políticas en materia de turismo y seguridad a nivel de Centroamérica y República Dominicana surge porque el turismo se considera un alto generador de la economía de la región. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Claudia Cuchco.